Hola, hoy en este nuevo vídeo voy a explicar una forma muy sencilla de realizar un sol de una forma chula chula. Empezaríamos haciendo todos los soles, un círculo. Así. Y a continuación tendríamos que rodearle el círculo de llamas. Os haré, por ejemplo, yo de este estilo. Así. No hace falta que vayan todas siempre con los picos para allá. Podríamos hacer picos así. O que hubiera dos grandes juntas, o incluso varias pequeñas. Otra grande, una pequeña. Luego cada una mirando para un lado. Seguimos así. Y sería ir rodeando el sol entero con llamas. Así de sencilla. Así, otra grande. Vamos a hacer así unas cuantas pequeñas. Otra grande, grande. Otra. Ahora está mirando para este lado. Y ahí vamos este. Voy a hacer una pequeña aquí. Y así de fácil sería dibujar un sol bastante chulo. Y de una forma muy rápida y sencilla. Espero que os haya gustado este sol. Y nos veremos en mi próximo vídeo.